enganchada, la vemos allí desde la provincia de La Pampa. Cuaco, te doy el pase para que la presentes a Romina y charlamos con ella. Bueno, sí, Romina Iglesias es entrenadora de básquet, también es profesora de educación física, asistente de la selección mayor argentina de básquet femenino de Las Lobas y también es entrenadora del seleccionado juvenil de básquet femenino de Ciudad de Ruedas. Esa fue la que organizó la visita del Chapunoción en el sábado, así que bueno, Romina, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien. Bueno, contanos cómo surgió eso, si fue una iniciativa tuya, si el Chapu se contactó con vos y te sorprendió, ¿cómo fue la onda? Nosotros habíamos hecho una concentración provincial en Pico, hacía dos semanas más o menos, y después de eso el Chapu se conectó, no conmigo, sino con Fiorella, que es la profe que trabaja en Pico, yo vivo en Santa Rosa, el Chapu, como sabemos, vive en Pico, en la ciudad de Pico, y él se contactó con Fiorella Corzo, que es la otra entrenadora que está en Pico, por Facebook, y bueno, propuso que si había otra concentración, o había otro encuentro de ese estilo, que a él le encantaría participar, y poder charlar con los chicos y demás, así que bueno, rápidamente nos organizamos para poder, no estaba previsto, pero rápidamente nos organizamos ante esta inminencia que quería participar, para poder organizar el encuentro y volver a ir a Pico. Estamos hablando con Romina Iglesias, entrenadora de la Asociación Civil Deportiva Pampeana, entrenadora del equipo de básquet, un nuevo equipo de básquet, ya nos vas a contar un poquito más, Romina, de esta iniciativa, equipo que iba a arrancar en la tercera división, pero obviamente con el tema de la pandemia el equipo no pudo avanzar, y como bien contaban, ¿no?, la presencia del Chapu Nozioni, cuando hablamos de Andrés del Chapu Nozioni estamos hablando de un deportista de élite absoluto, campeón olímpico con la generación dorada, multicampeón en Europa, jugó en tres equipos de la NBA, así que bueno, con todos los pergaminos habidos y por haber, la iniciativa del Chapu de poder participar, como bien decía, desde el 2017 el Chapu vive en, es de Santa Fe el Chapu, pero vive en general Pico desde el 2017, así que de ahí un poco la conexión, porque si no uno se entiende qué hacía el Chapu Nozioni en general Pico, bueno, él vive ahí, está el equipo de básquet, y ahí se empezó a conectar. Entonces, Juaco, tenías otra pregunta para Romina antes de la introducción. No, pues sí, que nos cuente cómo fue, si los chicos no sabían, él se sentó por motus propios, ustedes lo invitaron, ¿cómo fue la actividad con el Chapu? La verdad que él lo que nos pidió, bueno, que bueno, nosotros no queríamos hacer mucha difusión antes, porque podía ir gente al lugar, y bueno, no podíamos hacer eso por protocolo, y tampoco quería demasiada publicidad antes, ni nada, él quería estar con los chicos, y quería solamente hablar con ellos, y que ellos les pudieran preguntar todo lo que quisieran, digamos, quería la interacción con los chicos. Y después me dijo, bueno, en el momento que nos vimos, yo no había hablado previamente con él, me dijo, bueno, empecemos a entrenar, y veamos qué surge durante el entrenamiento, así que lo primero que surgió, bueno, sentarnos a charlar, por supuesto, y contarnos su historia, toda su vida desde que tenía 15 años, de que bueno, de esto del profesionalismo, del deporte, interactuar con los pibes, con todas las preguntas que ellos le hacían, pero su mayor pedido fue ese, de poder interactuar con los chicos, y que las preguntas sean de los chicos. Después cuando comenzó... No, no, continúa Romina, por favor. Sí, bueno, después comenzamos a entrenar, e hicimos una pequeña entrada en calor, los chicos habían entrenado a la mañana, y volvimos a entrenar a la tarde a las 2 cuando él vino, y bueno, le pedimos que si nos podía corregir todo lo que tenía que ver con el lanzamiento. ¿Y? ¿Qué hizo? Y de ahí al más, de ahí al más pudimos, nada, empezamos a jugar, y lo primero que dijimos, bueno, te invitamos a jugar, y él dijo, no, no, bueno, yo miro primero, ustedes jueguen, y además, como habíamos hecho 3 equipos, el primer partido le hicimos un equipo contra otro, y el equipo quedó afuera, justo me quedó de 4, y digo, bueno, ahora ya no te queda otra, que sentarte a jugar, así que bueno, comenzó a jugar con los chicos. ¿Sabés si había sido la primera experiencia del Chapo en una silla, jugando sentado? Sí, fue su primera experiencia jugando sentado, él en el Real Madrid nos contó que iban a ver con el equipo del Real Madrid, cuando jugaba allá, iban a ver a los chicos que jugaban, el Real Madrid tiene un equipo de básquet, en silla, y iban a verlo, pero que nunca se habían sentado, que habían interactuado con los chicos, con el equipo, con todo, pero que nunca se había sentado en una silla, así que era la primera vez que lo hacía. ¿Y cómo lo hizo? Estuvimos mal porque le dimos muy pocas indicaciones, le dimos dos indicaciones, y lo sentamos y salió pobre, pero bueno, ¿para qué lado agarró la rueda para girar la silla y iba preguntando mientras iba jugando? Lo resolvió bastante bien, estaba un poco lento, le decían los chicos. ¿Llegó a invocar? Llegó a invocar, sí, sí, llegó a invocar una, sí, 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 pero bueno, fue, la verdad que un ambiente fantástico, porque él primero les da toda la técnica de lanzamiento, entonces hay que ponerse de frente al lado, este empuje que nosotros hacemos con las piernas, ustedes lo hacen en el empuje con la remada, les decía, por lo que estuve viendo, entonces tiene que ver con eso, con empujar y estar bien de frente al lado, que cuando se subió a la silla, tiró de costado, con la mano para arriba, así, me dice, se me fue toda la teoría a otro lado, dice, porque no pude manejar la silla, siempre la silla me manejó a mí, y decía, entonces, bueno, nada, todo el tiempo fue esa interacción con los chicos y con el equipo. Estamos hablando con Romina Iglesias, entrenadora de la Asociación Civil Deportiva Pampiana de Básquet Adaptado, también es entrenadora de la Selección Juvenil Argentina y asistente de la Selección Mayor, contándonos la experiencia de la presencia del Chapo Noción esta semana en uno de los entrenamientos. Nico, te creo que te hace una pregunta, o Joaco, a ver, Nico. Sí, Romina, te quería consultar si te quedó alguna frase o alguna enseñanza en particular de Chapo para los chicos que te haya marcado, o hayas hablado incluso después con los chicos. Sí, él habló primero cuando charlamos, habló mucho de lo que es el deporte de alto rendimiento y el deporte como un trabajo, digamos, que hay una diferencia muy grande al deporte, lo que es hacer un deporte recreativo, pero bueno, dijo que nada, el deporte le dio muchísimas cosas, que le dio amigos, que le dio lugares, que conoció un montón de cosas, pero que también, bueno, el deporte de alto rendimiento tiene algunas consecuencias, sobre todo en su físico. Y bueno, en el momento de lanzar siempre nos pedía la pelota número 6, o había otras que eran un poco más livianas, porque dice que tiene algunos problemas de tendinitis, digamos, de sobreuso de ese cuerpo, pero bueno, pero él rescató que el deporte a él, le dio todo, y que él fue profesional a los 15 años. Y bueno, eso son muchas cosas, hemos hablado con los chicos, en la vuelta, nosotros tenemos 150 kilómetros para llegar a Santa Rosa, así que en la vuelta se habló mucho de eso, de la profesionalidad, de cuántas horas entra y no va. ¿Joaquín? ¿Hola? Sí, Joaco, ibas a preguntar. Sí, sí. Romina, te saco un poco del tema de Chapo Nuzioni, bueno, él, vos no lo vas a decir, pero yo sé que él te dijo, fui el peor jugador de la cancha, no hace falta que vos digas lo contrario, lo dijo medio en broma, medio en serio. Contanos cómo va, cómo fue el trabajo este año del seleccionado juvenil, ¿no? Vos sos la entrenadora, cómo fue este año en pandemia, a través del Zoom, los entrenamientos, mantener a los chicos en regla, que no aumenten de peso, mantenerlos motivados. Sí, la verdad que era bastante difícil en cuanto a eso, estar a la distancia, intentamos hacerlo, entrenábamos dos veces por semana, en una hacíamos entrenamiento físico, más lo que nosotros le mandábamos y ellas lo seguían haciendo, y en otra trabajábamos por Zoom cuestiones tácticas y también algunas correcciones técnicas, que lo hacíamos a través de videos y de partidos que íbamos viendo. Así que, bueno, sí, mantuvimos el grupo en contacto, hoy tenemos 40 jugadoras, así que de todo el país, así que, bueno, lo bueno es que estuvimos mucho más en contacto, mucho más cerca, digamos, todas las semanas, dos veces por semana, nos estábamos comunicando, pero bueno, sin la posibilidad de la práctica y con situaciones provinciales muy diferentes. Las chicas de Buenos Aires no podían salir, acá en La Pampa nosotros estábamos entrenando yendo al club, otras chicas que podían ir al gimnasio, entonces, como escenarios muy distintos en las distintas provincias, y bueno, nos íbamos acomodando a esos diferentes escenarios y a esas diferentes circunstancias que vivían, depende de la provincia. Ahí, Juanqui, te preguntó recién sobre la selección juvenil, te quiero preguntar sobre este equipo, Asociación Civil Deportiva Pampeana, cómo surge la iniciativa de tener un equipo con muchos jóvenes, por lo que pudimos leer y observar, que iba a comenzar a participar de la liga en la tercera división de la Federación Argentina Básquet Adaptado, bueno, cómo surge la idea de comenzar a tener un equipo de básquet para que llegue a la primera división tal vez dentro de unos años, pero, ¿cómo surgió todo? Bueno, la verdad que en esto tengo que nombrarlo a Juan Cruz Colombiar, que es el otro profe que trabaja conmigo, que es otro técnico que está dentro del grupo, la verdad que acá no hay asistente y técnico, acá hay dos técnicos y él es la para y la parte, la pata fundamental de esto también y bueno, él fue a ver a Buenos Aires un amistoso de varones y ahí, al paso siguiente, fui a invitar a la selección femenina a una concentración acá en La Pampa y después, nosotros ya estábamos haciendo el proyecto con Nación para pedir las 14 sillas no son de Vázquez sino son predeportivas que fueron aprobadas ahí y el paso siguiente fue los Juegos Evita, 3x3 de Chaco de los Juegos Evita y bueno, a partir de ahí la progresión en esto de ir cada vez un poquito más pero muy, muy despacio la inclusión de los Juegos Parepades también porque el Vázquez dentro de los Parepades fue también una promoción de La Pampa iniciativa de La Pampa que apoyó mucho así que a la provincia también en eso y bueno, y fue creciendo y hoy tenemos 15 jugadores en total hay jugadores en pico y jugadores acá la idea es hacer un solo equipo y bueno, y este año más allá de la pandemia nos sirvió para entrenar así como muy muy rudorosamente sin los chicos entendieron esto de que necesitábamos entrenar empezamos en el Club Estudiante al cual le agradecemos muchísimo y este último mes terminamos en el Colegio Ciudad Santa Rosa que también nos abre las puertas siempre de qué cancha tenemos y eso es lo importante también para poder entrar Juan Cruz se prenden todas porque también está con el fútbol para ciegos así que desde la Fundación para Deportes nos tocó viajar dos veces a La Pampa siempre nos atendieron bárbaros así que también a Juan Cruz le mandamos un fuerte abrazo tal vez nos está viendo y nos está escuchando ahí hablabas recién de bueno que de alguna manera este año 2020 al equipo le sirvió para entrenar un poco más para conocerse para entender más el deporte para adaptarse a las sillas crees que este encuentro con Nación y esto que decías vos recién del profesionalismo y esta charla que tuvieron durante 150 kilómetros de Santa Rosa Pico pueda generar también un entorno positivo en la cabeza de cada uno de los jugadores sí la verdad que ellos vinieron como muy motivados y vinieron muy enganchados con todo esto y nada la Livas también a ellos los engancha mucho para poder jugar la única dificultad que tenemos ahora como una dificultad bastante grande es que nada tenemos muy pocas sillas de básquet los chicos de Pico están entrenando en sillas de traslado y bueno eso está siendo una dificultad para nosotros poder adquirir sillas de básquet están bastante si bien nada hicimos todos los trámites ahora para este proyecto que hay de Nación de pedir las sillas pero bueno no sabemos si vamos a estar incluidos tengo una sí hago la introducción para la gente nos está escuchando aquí en Comedios M1220 para Deportes Radio hablamos con Romina Iglesias entrenadora de la Asociación Civil Deportiva Pampeana entrenadora de básquet adaptado sí Juaco la saco un poquito del básquet sé que vos también sos entrenadora de Powerchair Fútbol continuás con esa actividad con qué equipo nos podés refrescar un poco o ya dejaste el Powerchair y lo dejé este año la verdad que nosotros participamos en la liga pero este año hay otro profe que se está encargando de los chicos de los Pampa aunque yo sigo conectada y ayudando en todo lo que puedo por supuesto pero ya no como la figura de entrenadora dentro de lo que es el Powerchair bueno ahora otro lindo deporte y te traigo de nuevo el básquet tiene esta planificación cuántos hay 15 jugadores cuántos varones cuántas mujeres cómo está conformado el equipo qué edades tienen bien tenemos jugadores de 16 años a 40 está conformado por dos mujeres y 13 varones y la mayoría tiene de 40 tenemos dos la mayoría tiene entre 16 y 25 años y ahora llegó un chico de provincia de Buenos Aires que está muy cerquita acá de la Pampa que fue con el Chapo el primer entrenamiento que estuvo con nosotros también así que era la primera vez que se subía a una silla de básquet y le fue muy bien así que agradecemos bueno a Ezequiel que haya ido a participar y bueno parece que se va se va a enganchar en esto de lo que es el básquet y el Chapo les dijo bueno quiero estar más en contacto quiero saber cómo le va puedo colaborar con algo cómo fue la charla más institucional emocional dijo que iba a seguir en contacto y que en todo lo que nos podía ayudar él iba a intentar hacerlo así que bueno nada lo tenemos muy cerquita porque él vive ahí en pico así que lo vamos a tener en cuenta sí Guaco no digo las sillas quiere colaborar porque no debe tener contactos debe tener influencias como para colaborar con alguna silla quizás sí eso fue algo que le dijimos porque bueno él lo vivió porque para que él se sentara en una silla tuvimos que decir a los chicos que se bajaran sentarse bueno le expliqué que las sillas son todas diferentes que tienen que ver con cada uno de los chicos más Valentín Gómez que es un muy buen jugador de ahí de pico tiene una silla que le hicimos hace dos años pero hoy tiene 16 y su físico ha cambiado y le quedó chica y bueno pasan esas cosas también quiero volver al principio dijiste el Chapo Unacén escribió en Facebook o sea quien maneja la cuenta y alguien alguien vio dijo che el Chapo Unacén está escribiendo ¿cómo fue ese momento? fue Fiorella la que le escribió así que sí le escribió por mensaje por privado y nada cuando me mandó el audio yo le digo no es una broma por no decir otra palabra no le dije eso pero bueno no vamos a decir otra palabra y bueno y nada medio que no le creíamos y nada bromeábamos con esto de que no podía hacer que qué sé yo y bueno así que nos intentamos después y nos dijo bueno íbamos a hacerlo en febrero y nos dijo que en febrero seguramente no iba a estar en Argentina entonces bueno lo armamos lo más rápido posible porque yo creo que para los chicos fue nada se habían quedado mudos no podían preguntarle pero era sus caras era maravilloso creo que las nuestras también obviamente yo me mordía por preguntarle 150.000 cosas pero bueno no lo hice por por respetar a lo que él quería que era el contacto con los chicos con los jugadores sobre todo y la cara del Chapo ¿qué te parece a vos? y la cara del Chapo creo que se fue maravillado porque no pensó se fue se divirtió mucho estuvo casi tres horas un sábado de la tarde la verdad que desde una humildad pero nada en algún momento desde afuera yo no me di cuenta pero de afuera me decía era en tu asistente dice vos eras la destinada principal y él era tu asistada es un lujo porque bueno yo hacía los ejercicios y él uno por uno los iba corrigiendo cómo poner la mano cómo poder cambiar el lanzamiento de no tirar con las dos manos de tirar con una sola de corregir el codo entonces nada de afuera se veía eso yo no me percibí de esas cosas porque bueno uno está enganchado con el entrenamiento con los pibes y demás y no se da cuenta pero bueno un lujazo si fue así tremendo que me dio el deporte que bueno en esto que hablábamos con los pibes de estos lujos que te da el deporte y de estos placeres que te da y la verdad que a mí el deporte y mi profesión me da todo el tiempo muy bueno de estos placeres bueno algún día te va a aparecer con Ginóbili ahí seguramente son muy amigos en una visita por la pampa te aparecen todos así que esperemos bueno Romina te queremos agradecer muchísimo este contacto con Paradeportes saludo a Fiorella Corzo a Juan Cruz Colomber también a toda la gente de la Asociación Civil Deportiva Pampeana a estos 15 nuevos jugadores bueno ojalá que el año 2021 los encuentre ya disputando la Liga Argentina en la tercera división comenzando a rodar y que en poco tiempo bueno vayan pasando por la segunda la primera ojalá algún día puedan llegar pero bueno lo más importante conformar este equipo deportivo este grupo humano que se puedan encontrar y consolidar allí jugando al básquet o cualquier otro otro deporte así que agradecerte muchísimo este contacto con Paradeportes Radio bueno no muchísimas gracias a ustedes y bueno a disposición y siempre es un placer muchas gracias por difundir estos maravillosos deportes muchísimas gracias Romina te mandamos un beso grande un beso grande un beso grande y así pasó Romina Iglesias entrenadora de la asociación civil deportiva pampeana el Chapu Noción estuvo allí en un entrenamiento con los 15 jugadores los 15 deportistas de este nuevo equipo que va a estar compitiendo en la Liga Argentina de básquet adaptado a partir del año que viene en la tercera división bueno una gran experiencia para todos ellos para todos los que participan así que lo contó muy bien Romina como fue todo el mensaje del Chapu a través del Facebook tres horas estuvo un numerito tres horas allí la verdad que muy bien no se denota una gran predisposición de parte de Andrés Chapu Nocioni de haber participado del entrenamiento vamos a ir si les parece muchachos al primer corte de paradeportar ¿cómo? es importante que los deportistas grosos visiten a los chicos les hablen y no es yo me pongo en mi humilde lugar no es algo tan complicado que cada tanto vayan las figuras hablar con los chicos ¿no? no parecería tan difícil no es complicado bueno alimenta el espíritu el alma de cada uno de ellos los potencia los visibiliza ¿no? la realidad una foto un encuentro de estas características sigas todo lo que genera ¿sí? entonces es un win-win un win-win para Nocioni para el equipo para el deporte ¿sí? claramente nadie pierde en esto y es un tiempito es un rato de poder estar y bueno tal vez cada uno de esos deportistas después se quiera involucrar un poquito más y no solamente una visita que es importante esa visita pero en una de esas le pica el bichito y se meten más a desarrollar y a colaborar así que bueno vamos a ir ahora al primer corte de paradeportes radio ¿sí? porque ya venimos dijimos al principio y acá ya lo estoy viendo ya está enganchado